Yo preferí estar hoy día en Jurispe porque sé que llego a más personas que estar ahorita en un medio de comunicación tradicional en el cual seguramente en los pocos minutos no voy a poder informar adecuadamente. Bueno, ¿qué impacto puede tener? A ver, por un lado va a tener el impacto de que se da a conocer a nivel mundial de que en el país hay un sistema de justicia penal que pudo encauzar a un expresidente de la república y lograr una condena ejemplar. ¿Cuál es el segundo impacto que va a lograr? Va a lograr de que a nivel del contexto latinoamericano pueda darse una formación de una corriente en donde se demuestre que no solamente se depende de las pruebas que se originaron en el Brasil, sino que cada país soberanamente ha podido realizar sus investigaciones y con la prueba producida en el propio país lograr la condena o las condenas que en adelante puedan venir contra funcionarios en el caso Lava Jato. Y a nivel interno, ¿qué es lo que puede ocurrir? Y que es lo que esperamos, y yo espero realmente, que se respete la independencia y la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial. Queda claro que Alejandro Toledo es un expresidente hoy condenado y que los funcionarios que también han sido condenados pueden, con el fin preventivo negativo general de la pena, mandar un mensaje a quienes en este momento están en el ejercicio del poder y están haciendo un mal uso de ese poder público, no solamente en actos de corrupción, sino también en aquellos hechos lamentables que le costó la vida a muchos compatriotas en las protestas en donde no debe haber impunidad. Es decir, si se garantiza la independencia y la autonomía de las instituciones del sistema de justicia, no va a haber impunidad y los crímenes y los delitos tendrán que ser castigados. Ese debería ser el mejor mensaje que se debe enviar, de que los crímenes van a ser castigados en algún momento y esperemos lo más pronto posible. Gracias.